Ahora vamos con la participante número 7, ella es Kat. Kat. Vane. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿A dónde vas con ese look? Voy a una fiesta de cumpleaños de una amiga que trabaja en una revista de moda. Es en una casa, en estas casas enormes, padres, como abiertas, con mucha luz. Y es en la tardecita, pero con miras a que dure más de la noche, entonces por eso traigo el amor. Muy bien. Vamos. Ojalá que sí, Vane. Kat. David. Pues yo te voy a decir que lo que tienes no me gusta. Me encanta. Y esas sandalias, Kat, que yo creo que es importante que todas las personas en su casa sepan que es una sandalia básica. Ahorita que hace un favor enorme, porque alarga mucho la pierna, deja el pie como encoderado. Y entonces da una imagen muy sensual. Yo creo que lograste, literal, ahora sí, cerrar el círculo con esta imagen súper, súper chic. Te ves muy glamurosa. Me gustaría volver a verte con el saquito puesto para que la gente pueda ver realmente cuál es el efecto total. Y cómo a veces algo que es tan cómodo puede verse tan glamuroso. Así que muchas felicidades, Kat. Gracias, David. Kat. Shanique. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. Te siento contenta. Sí. Me da mucho gusto. Me gustaría que bajes otra vez tu abrigo a la altura de los hombros y te voy a explicar por qué. Y ahí te va. Quizá cuando te lo veo arriba, o sea, bien puesto, me da la sensación de que no sé, no sé si es por el corte, lo veo un poco grande para ti. Pero de esta forma está muy bien llevado y muy bien justificado. También habíamos platicado de que a las chavas que son más chiquitas, o como lo hemos mencionado al término petit, el utilizar un corte strapless y dejar los hombros descubiertos hace que visualmente te alargues. Entonces, de aquí a acá es un acierto porque te estás alargando. Y luego, al utilizar la prenda toda del uniforme, hace que te veas larga. Entonces, visualmente son aciertos de los dos lados. Creo que se ve elegante, pero al mismo tiempo se ve fashion y se ve de buen gusto. Felicidades. La verdad es que me encantó. Gracias, Shaka. Pues muy bien, antes de pedir la calificación para Kat, llegar a esta Kat ha sido todo un proceso. Así que vamos a revisar un poquito de la Kat que inició y anteriormente. Vamos a empezar con la primera foto. Kat, ¿era tu cabello? Sí. Ay, no, gran acierto. La tía la corromo. Lo doné. Me lo dejé crecer porque una de las medidas que yo tenía como desde hace mucho tiempo fuera a donar mi cabello, entonces me lo dejé crecer larguísimo también para que no me quedara tan cortito. Pero lo cortaste justo antes de empezar la competencia. En diciembre lo doné y creo que es de las... Pero ve de qué largo se te ven las piernas con el pelo tan largo. Sí, así. Sí, también el pelo muy largo para una mujer bajita hace que se vea todavía más bajita. Sea corto. Ay, me gusta esa combinación. ¿Les gusta? Muy bien, Kat. ¿Qué hubo? ¿Cuánto le pondrías a esa Kat? ¿Tres? Básica, menos. A ver. No, ahí sí te doy como un uno. Ah, ahí. No, vamos. No, ese no. ¿Ese vestido lo vimos aquí? Ya lo trajo. Sí, ¿verdad? A la primera gala. Sí, ese vestido es espectacular. Mira, Kat, los ojitos de Kat, ¿qué tanto te gustan? De gatito. Ay, ¿a dónde ibas? A un evento de mises, precisamente. Y eres mis Kat. Ay, este está feo, ¿no? Esa no, bórrenla, no sean gachos tampoco. Estamos analizando su trayectoria para que te dé más orgullo de todo lo que has crecido y aprendido. Mírala. Ay, la juventud. Con el cabello te ves tan diferente, ¿no? Sí. Adiós. Adiós, Adiós. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Muy bien, Kat, no te ha ido nada mal. Este fue mi estilo. Este fue mi estilo. Y míreme ahora, huele mi shampoo. Muy bien, ahora sí, la calificación para Kat es... Ay, perdón, Adiós. Calificación perfecta, Kat. Vas muy bien. Estoy contenta. Ya. Lo estás oliendo. Ahí está, Mane. Lo estás bien. ¿Qué hubo? No te ha ido nada mal. ¿Qué hubo? No te ha ido nada mal. No te ha ido nada mal. Sí. Lo estás oliendo. Ay. Lo estás oliendo. Ay, la qué hubo? Gracias por ver el video.